bueno pues yo soy a frankie lópez miren fui invitado hoy voy a ir a una cabalgata estamos preparando para arrancarnos donde andamos ahorita listos no pero preparados y estamos en la en la cuesta de la costa de la presa del tule es más que bonitos paisajes por estos rumbos aquí en la rama de salisco esta chida cabalgata aquí empezando a ver qué show cómo se pone por acá yo voy por la libre como andamos aquí andamos disfrutando de estos bonitos paisajes ok show oh fuck no todavía no hasta que nos juntamos al agua oh fuck ya listo vámonos 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 aquí voy a pretender que voy a brincar mi primera grande así al rato cuando grabe uno ya voy a decir que fue eso verdad que chingonería andar por estos rumbos aquí en los altos de jalisco poder disfrutar de estos bonitos paisajes que todavía tenemos vamos a 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 ¡Vuela! ¡Vuelan! 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 ¡Súbate! ¡Corre! Porque van a llegar los demás y se pone feo. ¡Ya va a volar! ¡Vuelan para allá! ¡Vuelan para allá! ¡Vuelan! ¡Bueno, Frankie! ¡Aquí sabes el camino de regreso! ¡Vuelan! ¡Suéltale a Matices y a Matices! ¡Mátale! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! Aquí tengo... Que me dio miedo... Queda venderla para comprar otra, ya viste que tiene chance porque hay una persona que tiene la mía, a ver si la quiere, para cuadrar. Muchas gracias, la agradezco que tiene más. La de arriba. ¡Col! ¡Fuck around! ¡Cale, dale! ¡No le bloque! ¡Col! 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 Suéltalo Franky, pícale, agárralo a eso. Ábrele, 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 ábrele con la mano. Fuéltale el freno, fuéltale el freno, fuéltale el freno. Ya lo traen, fuéltale el freno. F suoéltalo, fuéltame, fuéltame. Por favor, fuéltale el freno, fuéltame el freno. ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Qué asumable! ¡Qué asumable! ¡Cabrón! ¡Nopales aquí! ¡Au! ¡Jajaja! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Pues pero ya estaba más cabrón! ¡Jajaja! 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 ¿Por dónde? ¡Jajaja! Ya andamos como que... ¿Por qué lugar? Ahora vamos porque... Ya se puso bien agua de... ¡Ey! 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 ¡El chaleco! ¡El chaleco! ¡Bienvenido! ¡Hey cabrón! ¡Saca la bandada! ¡Suéltale la rienda de a ti, pícalo! ¡Déjale! ¡Bailas cabrón! ¡Bailas cabrón! Bueno, se me fue el caballo. Ya voy por él. Pero anda Indel. Andas nadando bien chido. ¿Qué más quiere? ¡Más hondo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hija! ¡Ya estaba armadando! ¡Racky! ¡El clavón! ¡Cabrón! ¿Y esto es lo que hacemos aquí en Arandas? ¿Qué rollo con esto? ¡Está chido! ¡Chingazo! 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 que antes estaba ahí donde la vente cayó la yemba te aventaste? oh fuck a ver a ver si hay otra la yemba y tragó hasta agua que pasa Lucio Sucio? se escondió la yemba disonta acos a huevos a huevos no es que no se abacuna no 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 se van a aventar un chabado No, pero aviéntese para atrás, no, para atrás, para atrás, ustedes, no, para acá. ¡Me saldó! ¡Más! ¡Órale! ¡Mío! ¡Esperate! ¡Más! 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 ¡Solo en arandas! ¡Más! 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 ¡Eso! 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 ¡Mátala! ¡Fnoscience! ¡Hola! ¡Vérense para adentro! ¡Unes puta manzana, marido! Vamos para adentro! ¡Mátalo, várenlo, várenlo! ¡Mátalo! ¡Mamá! si es un poodle como andamos mojaditos pero que chingón es que se va a ver como drone aquí y 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